Con un empate cero por cero se saldó el compromiso entre Envigado y Alianza Petrolera que se disputó este estado en el marco de la quinta fecha de la Liga Betplay 2023, el arquero aliancista José Luis Chunga, quien fue una de las figuras en cancha. Hubert Boder, director técnico de La Máquina Amarilla, expresó que el objetivo era sumar tres puntos en el partido, pero no se cumplió. Nuestro objetivo era sumar los tres puntos acá, ese era nuestro objetivo principal, sabíamos que teníamos que venir mano a mano con Envigado, pero también es cierto que una vez ya tú llegas al terreno de juego, vimos un primer tiempo donde nos costó acomodarnos a la cancha, nos tocó modificar nuestra idea de juego, nuestro modelo de juego. Ya comenzamos a jugar un poco más largo, buscando unas segundas jugadas, donde no es el hábito nuestro, pero había que hacerlo así, porque no se prestaba para lo que nos gusta. Los deportistas esperaban sumar puntos en cancha contra Envigado, sin embargo señala que se esforzarán en los próximos enfrentamientos. Intentamos con la variante que hizo el profe buscar el resultado porque veíamos que podíamos hacerlo, fue un buen punto que sacamos acá, vuelvo y te repito, como le dice el profe, estaba en una plaza muy difícil, habíamos trabajado toda la semana en esto y bueno, gracias a Dios se nos da un buen punto y ahora tenemos que matar en casa para que este punto valga. La Máquina Amarilla busca mantenerse en la Primera División, sumar tres fechas de invicto, dos partidos en la Liga y uno en la Copa.